Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandilleros encargados de ordenar diversos crímenes son capturados en La Paz. Las autoridades de seguridad continúan sin dar tregua a las pandillas y miembros de estructuras criminales que atentan contra la vida y atemorizan a la población honrada. En ese sentido, durante las últimas horas, elementos de la Policía Nacional Civil se desplazaron a varias comunidades del Departamento de La Paz, donde fueron capturados varios terroristas. En La Paz capturamos a ocho pandilleros de la MS-13 vinculados a diferentes delitos. Informó la Policía Nacional Civil por medio de Twitter, los detenidos fueron identificados como Roberto, Carlos, Palma alias Black, Miguel, Antonio, Vides alias Pichel, Jonathan, Franco, Romero alias Maicillo, Vidal, Antonio, Molinas alias Pato, asimismo fueron detenidos los pandilleros Fernando, Javier, Lara y Miguel, Antonio, Rivera encargados de organizar extorsiones y tráfico de droga en la zona. A todos serán puestos a las órdenes de la Fiscalía General de la República para que enfrente la justicia. A estos palabreros no los salvan ni sus tatuajes. Que se preparen el lomo estos delincuentes porque se van a ir a dormir en el suelo. Este régimen de excepción sí les está dando duro a estos criminales. El presidente Bukele ya no va a dejar que se burlen más de la justicia del Salvador. A estos criminales ya se les llegó el fin como dije en otras de mis noticias. A los opositores corruptos que hay en el Salvador no les sirvió nada lo que querían hacer. El presidente Bukele tiene que sacar a estos areneros de la Asamblea Legislativa. Estoy hablando de Arena y el FMLN que están unidos. Eso lo demostraron cuando no llegaron a la Asamblea para aprobar el régimen de excepción. Bote a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Lluvia de plomo deja dos pandilleros muertos en Chilanga, Morazán. Dos pandilleros fallecidos la mañana de este miércoles tras enfrentarse a un grupo de agentes. De la Policía Nacional Civil en el oriente del país. El hecho se registró en el cantón Latijas del municipio de Chilanga. En el departamento de Morazán según la Policía Nacional Civil en su cuenta personal de Twitter. En el intercambio de disparos los agentes resultaron ilesos. Por el momento se encuentran procesando la escena y están en búsqueda de otros delincuentes. Que viven en la zona para seguirle estando plomo. La Policía de El Salvador tiene órdenes estrictas del presidente Bukele. Que no dejarse matar de estos pandilleros asesinos criminales. Que son buscados por todo el territorio nacional. Esta es una guerra que tiene el gobierno contra las pandillas. Estos pandilleros estaban matando civiles inocentes en El Salvador. Lo que tiene que hacer la gente aquí en El Salvador es comprar armas para protegerse de estos criminales. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. La estructura de pandillas en Chalatenango es desarticulada este miércoles en operativo policial. La efectividad de un operativo de la Policía Nacional Civil permitió la captura de varios miembros de pandillas. Desarticulando así una estructura criminal que opera en el municipio de La Palma. Departamento de Chalatenango esta estructura según la Policía Nacional Civil será acusado por diversos delitos cometidos en la zona norte del territorio salvadoreño. Los detenidos serán puestos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República para las respectivas acusaciones. La policía detalló que dentro de los detenidos se perfilaron varios pandilleros con diversas funciones y niveles dentro de esta estructura criminal. Entre las cuales mencionaron homeboys, extorsionistas, vendedores de drogas y colaboradores. Estos pandilleros quieren engañar a la policía y soldados. Uno de estos delincuentes hasta tiene un pantalón de militar puesto. Muchos de estos pandilleros se quieren vestir como militares para engañarlos. Estos operativos se están haciendo en todo el Salvador. En la zona occidental, zona central, zona paracentral y zona oriental del país. A todos estos criminales los están capturando. Algunos cuando cometen crímenes se van a huir a otras zonas del país. Es por eso que el plan control territorial y el régimen de excepción está en todo el Salvador. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta.